Ya llegó, ya llegó Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como fuego cayendo sobre mí Como fuego cayendo sobre mí Me quemará, 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 me quemará ¡Aleluya! Ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como fuego cayendo sobre mí, como fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Has cambiado mi lamento en un baile, me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y no me quedaré callado Señor Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en un baile, Señor Dios mío te alabaré Has cambiado mi lamento en un baile, me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y no me quedaré callado Señor Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en un baile, Señor Dios mío te alabaré Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor un canto nuevo Toda la tierra alabia a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre Y su salvación día a día anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Desde los cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Aclamen al Señor Que respira alabia alabia al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Todo el ser que respira Alabia al Señor Con platillos triunfales Con danza y tamboriles ¡Nos opens! Y muy digno de alabanza En el verde A所 amounts de de corazón ¡Santa es una casita! De habla también Por el árbol ¡Felga! 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 faculty ¡Felga! 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 El Espíritu de Dios se derrama a mí Cuando yo le canto, cuando yo le alabo Cuando yo le oro, cuando yo le danzo Cuando yo le canto, cuando yo le alabo Cuando yo le oro, cuando yo le danzo El Espíritu de Dios me bautiza a mí Cuando yo le canto, cuando yo le alabo Cuando yo le oro, cuando yo le danzo Cuando yo le canto, cuando yo le alabo Cuando yo le oro, cuando yo le danzo El Espíritu de Dios me bautiza a mí El Espíritu de Dios se derrama a mí El Espíritu de Dios se derrama a mí Cuando yo le canto, cuando yo le alabo Cuando yo le oro, cuando yo le danzo Cuando yo le canto, cuando yo le alabo Cuando yo le oro, cuando yo le danzo El Espíritu de Dios se derrama a mí El Espíritu de Dios me bautiza a mí Cuando yo le bautiza a mí Cuando yo le doy, cuando yo le doy Cuando yo le doy, cuando yo le danzo Cuando yo le canto, cuando yo le alabo Cuando yo le oro, cuando yo le danzo Cuando yo le canto, cuando yo le alado Cuando yo le oro, cuando yo le danzo Y esto es música para Papadio 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 Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz de Israel Y esto es música para Papadio 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 el corazón, porque tú, haces maravillas, nuestras vidas has cambiado con tu amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena nuestros corazones con tu inmenso amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Porque tú, nos has llamado, a vivir como hermanos en Jesús. Porque tú, nos renuevas, nuestras fuerzas, la vida eres luz. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena nuestros corazones con tu inmenso amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Porque tú, nos invitas, a servir a los hermanos con amor. Porque tú, nos envías, a proclamar tu palabra con valor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena nuestros corazones con tu inmenso amor. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmensa luz. Ven Espíritu Santo, nuestra vida ven, llena todo nuestro ser con tu inmenso amor. Venimos hoy a aguantar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú, me hiciste los cielos, nos llenas de estrellas, de luz y calor. Tú, me hiciste los cielos, nos llenas de estrellas, de luz y calor. Tú, me hiciste los cielos, nos llenas de estrellas, de luz y calor. Tú, me hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú, creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú, me hiciste las nubes, de luz y calor. Tú, me hiciste los cielos, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú nos viste a tu madre, nos viste a tu cuerpo, a tu sangre esbanjada Tú nos viste a esperanza, la fe y nos hiciste, la paz y te amas Te vengo hoy a tu altar, al cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón ¡Gracias! Espíritu Santo, susurro de mi Dios vivo Ven llena este vacío, venga a fortalecer mi vida Espíritu Santo, lléname de ti Quiero sentirte, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Conmueva esta vida, dame cada día La fuerza para vivir Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes nunca, Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname de ti Quiero sentirte, ven Espíritu Santo No me dejes nunca, no me dejes nunca, no me dejes nunca Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Susurro de mi Dios vivo Ven llena este vacío Venga a fortalecer mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname de ti Quiero sentirte, ven Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Conmueva esta vida, dame cada día La fuerza para vivir Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes nunca, Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!